Apuntamos todas las baterías a poder clasificar, vamos a llegar pienso que bien, por lo menos teníamos unos gurises que estaban medio sentidos, pero pienso que estos días de afloje nos vino bien, y bueno, con el optimismo siempre, y aparte que jugamos de local, eso en los campeonatos nacionales pesa mucho también, así que bueno, esperemos contar con el apoyo de toda la gente. Es este fin de semana, ¿verdad? Este fin de semana, se va a jugar el sábado de tarde, más o menos alrededor de las 15 horas va a arrancar el campeonato, vamos a jugar nosotros el sábado de tarde con Tacuarembó, el domingo por la mañana con Bichadero, y el domingo por la tarde cerraríamos con Rivera. En caso de clasificar esta, ¿podríamos postular una CRC de la próxima fase? Sí, sería también lo importante, pero ya escapa a nosotros eso, nosotros siempre estamos dispuestos a organizar los campeonatos, el tema es que a veces no tenemos cómo alojar tantas agregaciones, y por eso se complica también, ¿no? En otras categorías en las cuales también viene trabajando Onfi y El Melo, ¿estamos bien clasificados, estamos bien posicionados? Sí, la verdad que sí, se clasificó en la otra generación, que es un año menor a esta, que dijimos nosotros, en la otra más chica no se tuvo la misma suerte, pero Cerro del Lago está compitiendo parejo con toda la región, ¿verdad?